Britnia La tabla de caracteres ASCII se pronuncia ASCII, es un acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange, es decir, Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información. Como podemos observar, fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares o ASA, conocido desde 1969 como el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales o ANSI. Y aquí podemos observar en la tabla, que empezamos por el código, el carácter que se va a mostrar y un case stroke, o que también con esta combinación de teclas obtenemos el resultado de acá. Bueno, solo que muchas veces aquí los de control ya no funcionan correctamente, entonces, dependiendo del Windows que tengamos, aquí notamos que de 0 al 31 son de control, y a partir de acá del 32 en adelante son imprimibles. Se marca normalmente del 32 al 127 que se pueden imprimir, aunque también del 128 al 255, bueno, en sí, 254, porque el 255 no hay nada. Son también algunos caracteres que no vienen acá en la tabla inglesa, ya que como podemos observar, por ejemplo, el 143 nos va a arrojar el símbolo de Armstrong. Acá en 165 la Iñe mayúscula, 164 Iñe minúscula, para nuestro idioma español. Para colocar en matemáticas un medio, aquí en el 171, un cuarto, 172. Aquí algunos ángulos para cuando programamos en Basic o alguna presentación, 169, 170. Y acá 179, 180, todos esos caracteres. Hasta aquí, hasta los 23. Desde aquí, desde el 176, todos estos van a ser para hacer una especie de marcos. Unos marcos y dentro, pues, texto o alguna figura. Eso se hacía mucho antes, en los 70s, 80s. Por ejemplo, también matemáticas. Aquí está el alfabeto griego. 224 para alfa, 225 beta, gamma, pi, sumatoria, phi y muchas otras, mu, teta, beta, lambda, omega, infinito. También más menos, mayor que, menor que, mayor o igual. Y, bueno, pues, aquí está el raíz cuadrada, es 251. El cuadrado de algo es 253. Así es que, aquí tienen a la vista toda esta tabla. La pueden copiar. La pueden pausar y después checar. O también les voy a dejar el link a Wikipedia, donde está esta tabla. Aunque esta tabla que les estoy presentando es mía. Yo tengo el libro del MS-2, el que ya en un video atrás está, de retro. El MS-2 de IBM, PC. Entonces, aquí están las tablas. Y ya también en Wikipedia están, también igual desglosadas, para que chequen. Incluso más información acerca del código ASCII. Bien, ahora vamos a pasar a ver aquí algunas demostraciones. Y también vamos a ver cómo hay dentro de Windows 7, 8, el 10, 11. También incluye un... Me parece que también en el Windows Millennium XP hay una tabla de caracteres que nos pueden ayudar a poner algún carácter que no viene en nuestro teclado español o inglés. Bien, como podemos observar aquí, vamos a empezar con la tabla que está aquí del 0. Pues es nulo, no hay nada, pero a partir del 1 en adelante, al 31. Aquí tenemos todos estos caracteres. Aquí vamos a ver con el blog de notas. Entonces vamos a sacar el código con Alt izquierdo. Y pulsando el código que es, por ejemplo, el 1. Entonces pulso Alt, sin soltarlo pulso acá 1. Y suelto rápido. Y vean, ahí está el carácter. Pulso Alt izquierdo, 2, número 2, suelto. 3, y así. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí el 10 igual, este Alt, el 1 y el 0. Suelto. 11, 12, 13. Es decir, yo pulso Alt, 14 va a ser pulso Alt. El teclado derecho, pulso 14, suelto. Alt y miren, ya aparece el carácter correspondiente. Vamos a ver el 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a dar un Enter para pasar abajo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Aquí están los caracteres del 1 al 31. Y continuamos. Bien, ahora vamos a continuar, amigos, aquí con los imprimibles. Más que nada aquí el 0, 32. Pues lo vamos a poner como 32, el 0 no importa. Bien, aquí dice que ese espacio, el 0, 32, vamos a manejarlo como 32. Entonces Alt, 32, vean acá el cursor aquí en el blog de notas. Como va a ser un espacio. Yo pulso Alt, 32, suelto. Vean, marcó aquí un espacio. Voy a regresar con el cursor atrás. Ahora vamos a verlos todos. Por ejemplo, el 35, que es acá, número. Y vean aquí el carácter correspondiente. Por ejemplo, el de por ciento, 37. Ahí está. Vamos a ver, asterisco, 0, el 42. Ahí está. Miren, aquí esto es útil porque digamos que una tecla de nuestro teclado no sirve. Bueno, ya vamos a ver que también hay un teclado virtual. En el Windows 7, 8, 10, 11 hay un teclado virtual. No sé si ya lo han visto. Es que estos videos son para los que no saben de esto o no tienen idea. Hay gente que lógicamente ya más avanzada y sí saben de lo que estoy hablando. Entonces estos videos son para gente que pues no tiene idea o no lo sabían. El código ASCII, esta tabla de caracteres. Es útil para cuando nuestro teclado pues no funciona la ñ, por ejemplo. O si tienen teclado en inglés porque muchas veces han comprado laptops sin fijarse el teclado que trae y está en inglés. Es decir, distribución inglesa de Estados Unidos. Y pues no cuenta con la ñ, no cuenta con el acento. En fin, porque ya ven que el vocablo o digamos vocabulario inglés de Estados Unidos y de Inglaterra no tienen, no acentúan. Digamos, no ponen árbol porque pues en inglés es tree. Entonces no tienen palabras así con acento. Ellos el acento es este tónico, no gráfico. Y tampoco tienen la ñ. Entonces por eso es útil aquí esto amigos. Más que nada ya sea teclado en inglés o en español. Pues que no me sirve la letra K de mi teclado. Aquí vemos que es 75. Alt, izquierdo, 75 y suelto. Vean, aquí aparece la K. Vamos a ver por ejemplo, mayor, aquí el 62. Alt, 62, suelto y vean, ahí aparece acá en el blog de notas. Vamos a ver por ejemplo, ¿qué otro? El 94. Y acá aparece. Vamos a ver el 96. Ahí está. Este es este, digamos, para caracteres de teclado en inglés. Porque aquí como vemos todavía no vemos la ñ, ¿verdad? Acá digamos, está el corchete. Aquí está la tilde, el 126 que les decía amigos. Que acá en el MS2, como máximo de nombre son 8 caracteres. Luego un punto y la extensión. Muchas veces aquí está este tilde. Digamos que en el MS2 ya ven que son 8 caracteres. Por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si ya la palabra que quiero darle nombre a ese archivo ya más de 8, puede que sea así. Por ejemplo, .txt. Este nombre así sería para el MS2 ya a partir del XP en adelante. Más bien, perdón, a partir del Windows 95 ya se quitó esta restricción de nombres de 8 caracteres. Yo el ejemplo que les ponía era de Popocatépetl, por ejemplo, ¿no? Popocatépetl. Esto ya se puede hacer aquí en Windows 95 hasta la fecha. Y antes no, antes eran, hasta aquí miren son 4, 5, 6, 7. Digamos que hasta ahí. Es decir que la máquina sí lo estaba detectando como Popocatépetl, pero para gráficamente lo ponía así, miren. Así lo ponía. Popocat. Y este tilde. Entonces, como si tienen el teclado en inglés, esta tilde va a estar arriba de Tab, abajo de la tecla de escape. Está esa tilde, pero en el teclado español, España, español, latino, no está, no existe. Y si la tienen en su teclado, porque hay unos extendidos, es con alt derecho y donde está la tecla, ahí está, miren, por ejemplo. El mío la traerá a un lado del Enter. Es alt derecho, alt de GR. Y ahí aparece, pero cuando no tienen en su teclado esa tilde y la necesitan, es alt 126 aquí, según la tabla hasta abajo, vean acá. Y ya el último aquí es 127. Ahí está el símbolo. Para este caso, ahorita vamos a pasar a ver el resto y vamos a terminar esta tabla y vamos a pasar a ver la que trae Windows. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver el 128. Ahí está. Vamos a ver aquí el 143, 156. Vamos a ver aquí la ñ minúscula, 164, mayúscula 165. Para cuando tengan teclado en inglés y no quieran cambiar su tipo de teclado español, porque cambiarían, pues, los caracteres en el teclado pintado, ¿verdad? Entonces, con código ASCII pueden sacar ese carácter, sin cambiar su región o su teclado, el tipo de teclado de inglés español-España, español-Latino. Bueno, 171 es un medio, 172, un cuarto. Aquí ya viven algunos que son gráficos, 176. Por ejemplo, para ir haciendo así unas figuras. Eso ya no se usa porque eso sí era para hacer marcos, para hacer cosas en Basic. Ya realmente no se usan mucho. Por ejemplo, el 225, Beta. Por ejemplo, ya de los finales, el 252, para poner, digamos, aquí 6 al cubo, así sería. Por ejemplo, 6 al cuadrado sería con código ASCII, 253, a ver, 253, ahí está. 6 al cuadrado, y ya el 255 es nulo, no hay nada. Hasta aquí el código ASCII, vamos a pasar a ver los caracteres que vienen especiales en Windows. Por eso voy a mover acá, log de notas. Bien, amigos, acá damos en inicio, todos los programas. Vamos a ir aquí en accesorios. Herramientas del sistema. Y aquí está el mapa de caracteres. A ver, en accesibilidad. Está el teclado en pantalla. Ahorita lo vemos un poquito, pero ven aquí rápidamente herramientas del sistema. Mapa de caracteres. Aquí lo tenemos. Y aquí también están caracteres que normalmente en nuestro teclado no está. Está en la arroba, están algunas, también está ñ, varias. Y por ejemplo, aquí para agrandar, que está muy chiquito y no se ven bien cuál van a poner. A ver, vamos a ver, por ejemplo, gama. Vean. Resaltamos. Y aquí, caracteres para copiar, vamos a dar seleccionar. Y aquí en copiar. Y ya van a su Word o están trabajando. Y aquí es pegar, ya saben. Y ahí ya vamos a poner el carácter correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos Pi mayúscula. Igual seleccionamos. Pero aquí borramos la anterior. Si no se va a poner también. Vamos a seleccionar y aquí copiar. Y acá, pues, pegamos. ¿Vieron? Así es como se maneja, amigos. Por ejemplo, Fi. Igual, acá seleccionar, copiar. Y acá pegamos. Sencillo, amigos. A ver, vamos a ver. Vean, aquí también tenemos un octavo. Siete octavos. Número. Para poner así. Este integral. Esto es para matemáticas. Estamos haciendo algún... Copiamos. Por ejemplo, acá pegamos integral. Diferencial de X. Y así es, amigos. Como vamos a ir poniendo nuestros caracteres. Con un mapa de caracteres. Acá, por ejemplo, está alfa. Aquí seleccionamos. Por ejemplo, también podemos poner varias, digamos, juntas estas. Vamos a ver. Teta. Pi. Pi y varias, ¿no? Aquí vamos a poner copiar. Y acá, pues, vamos a dar en pegar. Y ahí tenemos la cadena de caracteres. Así es, amigos. Como ven, esta tabla también está buena para poner ahí... Por ejemplo, que queremos... Yo en mi caso, voy a poner aquí copyright. Right. Entonces, acá seleccionamos. Copio. Y yo acá voy a poner así, miren. He registrado, amigos. Bueno, ya finalmente para terminar. Vamos a ver el teclado. El teclado que ya trae acá, incluido Windows. A lo mejor no sabían, no sé si sabían los más avanzados. En accesibilidad. Teclado en pantalla. Y vean, aquí se coloca abajo. Es que no sé, creo que no la puedo mover. Ahí está. Aquí vamos a ponerlo ahí. Y lo mismo, amigos. Ya tenemos un teclado virtual. Es de mucha ayuda cuando nuestro teclado ya dejó de funcionarle alguna tecla. Vean cómo, a ver si aquí ya voy escribiendo. Y acá en el blog de notas se tiene que ir poniendo, ¿verdad? Voy a poner checolín. Vean. Cómo sí se va poniendo en mi blog de notas. Checolín. Ahí está. Y también se va a respetar aquí la tabla de códigos que les dije. A ver, vamos a poner ASCII 126. Ahí está. Entonces, sí, amigos. Ahí está. 164. 165. Ahí está, amigos. Entonces. Ahí está. Ahí está el. El asunto. Bien, hasta aquí, amigos, el video. Espero que les haya servido de algo. Este código ASCII, el teclado virtual y la tabla de caracteres. Para poner ahí caracteres que no vienen en su teclado. Bien, soy Checolín para Britnia. Los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Fin del archivo. Hasta pronto. Britnia.